En 2005, a firmar el famoso contrato de amor-amor, pues ya ella estaba en CBS como estrella, digamos, y sí la conocí, coincidimos muchas veces de promoción, yo con mi primer disco y ella con el segundo y tal. Y la verdad es que sí coincidimos, coincidíamos además muchas veces en carretera, cuando ella iba a una gala y yo venía de otra y así. No la pude tratar mucho porque desgraciadamente perdió la vida enseguida en ese pueblo de Benavente. Pues yo creo, Lolita, que le has hecho un homenaje maravilloso esta noche. Pues yo espero que desde el cielo... Ha sido espléndido. Gracias. Desde el cielo lo vean los dos. Hasta siempre. Enhorabuena. Hasta siempre. Bueno, pues Patricia, tenemos un dato muy importante. Ya sabemos quién ha ganado los 6.000 euros, la persona que ha estado llamando, que ha estado participando. Se trata de Nieves López Llano. Nieves, enhorabuena. 6.000 euros. Enhorabuena, Nieves. Claro, bueno, en estos momentos... Vamos a ver, Concha, con un ramito de violetas... Espera un momentito, espera un momentito, porque resulta que en estos momentos están cerradas las líneas ya. ¿Están cerradas ya? Ya están cerradas las líneas. Hay 300 votos de diferencia entre el primer y el segundo tema, es decir, esto está muy reñido. Y a mí me gustaría, ya que hemos visto los vídeos, hemos defendido las canciones, los 10 temas, danos algún dato más sobre la encuesta. Bien, pues vamos con el ramito de violetas, que es con el tema que hemos terminado. Con este tema rompemos la pauta de que cada comunidad vota a sus artistas propios, ya que Cecilia era madrileña, pero no ha sido Madrid la comunidad que más ha valorado este tema, sino Extremadura. No me digas. Bueno, y ahora otra curiosidad, otra curiosidad. Por sexos, entre hombres y mujeres, ¿qué sexo conocía más las canciones? Hombre, Concha, yo este dato no sé si debo decirlo. Dilo. Han sido los hombres, pero sin grandes diferencias respecto a las mujeres. Ellos han reconocido el 78% de las canciones y ellas el 77%. O sea, que casi nada. Es más, no deberíamos dar este dato porque ya sabemos que los hombres se agrandan con cualquier cosa. Mucha razón tienen. Bueno, pues ya les decíamos que los teléfonos están completamente cerrados. Durante los últimos días, las últimas semanas, hemos tenido las líneas abiertas. Ya sabemos todo sobre las canciones y ahora la suerte está absoluta, completamente echada. Yo ya sé que he insistido muchísimo en que ustedes votasen día tras día y hoy durante la gala, pero ahora les tengo que pedir que no lo hagan más porque nuestros especialistas están empezando con el recuento de los votos. Todo bajo supervisión notarial, como no, siempre. No lo olviden. Ya no queda nada para que conozcamos cuál es nuestra mejor canción. Pero saben que llevamos ya algunos meses trabajando en este programa. Hemos llamado a mucha gente. La verdad es que ha habido una participación estupenda porque casi todos han dicho que sí. Y este es nuestro sincero homenaje a todos aquellos que nos han ayudado con su paciencia, con su simpatía, a buscar los recuerdos que la música nos provoca. ¡Adelante! Yo creo que hay momentos en la vida que recuerda ligados a una canción. Yo oía el... Y se me ponía el nudo en la garganta y eso que yo... Pero yo por mis padres, ¿no? Por mis padres que veía que escuchaba la canción y era... Si tú me dices ven, lo dejo todo. Esa es una canción que a mí me gusta mucho. Esas canciones siempre tienen algún significado, pues, unidos a una historia de amor, ¿no? Yo en este caso la de mi marido. Mis hermanos y yo, como muchos niños en aquella época, pues, imitábamos el dúo dinámico. Éramos el trío dinámico, el trío Rubalcaba. No lo hacíamos mal. Y seguro que fue un quisiera ser, un perdóname. Perdóname del dúo dinámico me evoca fundamentalmente una novia, otra novia que me dejó porque... Estaba haciendo ingeniero y se fue monja. Y se fue monja y se fue monja, quiero decir, se fue monja y... Y me dejó. Y me quedé yo muy traumado. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y ya se me pone la piel de gallina porque... Yo soy muy emotiva. Cada vez que escucho esa canción, que la escucho muy poco, pues, se me saltan las lágrimas. Mi hermano le cantaba a mi madre. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que en la vida no he visto muñeca más linda que tú. Eso le cantaba a mi hermano, a mi madre. Es aquello como que, dime qué canciones conoces y te diré qué edad tienes, ¿no? Yo creo que, lo dicen mis canas, en el colegio y con los 12, 13 años, pues, Mami Blue, que ahora se divierten espectacularmente mis hijos, cuando yo la vuelvo a tatarear en el coche. Y cuando están muy pesados en el coche, que en el coche son insoportables, les pongo la trampa de Mami Blue y entran y se callan. Pues yo mirando al mar, tenía nueve años, y mirando al mar soñé que la chica de la que yo estaba enamorada estaba junto a mí, pero no estaba, ¿no? Hay quien dice que nada engaña más que los recuerdos. Yo no sé qué sentí, me acordándome de ti, y lloré. Yo creo que nos estamos poniendo muy emotivos y con razón a estas horas de la noche. Pero en estos momentos me están pidiendo paso desde control, porque una persona que ha seguido paso a paso este programa, que ha estado detrás, quiere dirigirse a todos ustedes. ¡Adelante, Jesús Hermida! Bueno, pues, amén de desearles buenas noches a todos. Quisiera decirles que lo que tenía que llegar y se esperaba, ha llegado por fin, o sea, el famoso sobre. Nos lo acaba de entregar el señor notario. Contiene el resultado de sus votaciones, y por lo que yo sé, puede contener también alguna sorpresa para algunos. Pero eso se desvelará en unos momentos. Antes, sin embargo, nos parece justo y necesario rendir cuentas de algo que sabemos que ha ocurrido a lo largo de estos programas, y que, por otra parte, sabíamos desde un principio que iba a ocurrir. Verán, muchos de ustedes han protestado o se han quejado porque algunas de sus canciones favoritas no figuran en la lista original de las mejores. Y es lógico, si les digo la verdad, yo también he echado de menos algunas de las mías. Por eso, y porque sería juego limpio, aunque el equipo de este programa no ha decidido ni las 50 canciones, ni la clasificación, ni las finalistas, sí podemos hacer una cosa. Ofrecerles otra lista. La de las canciones cuya ausencia ha sido más protestada por ustedes. Son estas. En 1967, el argentino Alberto Cortés da un nuevo rumbo a su carrera con la canción En un rincón del alma. Enrique Urquijo y sus hermanos debutaron en 1980 como Los Secretos con este tema. El inmortal pasodoble del maestro Álvarez Alonso debe su nombre a un dulce típico de Cartagena llamado Suspiros. En 1983, Loquillo y los Trogloditas se incorporan a la movida madrileña con esta joya del rock and roll. La historia del marinero tatuado ha dado la vuelta al mundo interpretada por todas las grandes figuras de la copla. Manolo García y Kimi Portet fundaron en 1985 el último de la fila, que un año más tarde logró con insurrección uno de sus grandes éxitos. Durante la Segunda República, Miguel de Molina popularizó la Bien Pagá y se convirtió en una de las mejores coplas de la historia. En 1970, Un rayo de sol fue la canción del verano. Los diablos lograron vender 400.000 copias y recibieron un disco de oro. Demos fe de ello, como damos fe de nuestra gratitud a los millones de personas que han seguido estos espacios, pero muy especialmente a aquellos que compusieron y escribieron las canciones, a los que las interpretaron y que han conseguido, como se ha demostrado, que formen ya parte de nuestras vidas. Y ahora sí, que pase el sobre, por favor. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el sobre! 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 ¡Aquí está el sobre con nuestra mejor ocasión! Bueno, bueno, han sido tantas horas, tantas emociones. Antes que nada hay que decir que el notario Luis Pérez Escolar ha estado supervisándolo todo y muy bien. Nos da garantías totales. Espérate, Patricia, déjame que yo abra este sobre. Déjame que mire un poquito cómo va la cosa. Venga, empieza tú, te doy el privilegio. Bueno, vamos allá. Con el puesto número 10, con un porcentaje del 3,4%, ¡Angelitos Negros! Con el puesto número 9, un porcentaje del 4,4 puntos, por ciento, cuánto, qué... ¡La Puerta de Alcalá! Con el puesto número 8, con un porcentaje del 6,1%, ¡Piensa en mí! Puesto número 7, porcentaje 7%, ¡Hitmo a la alegría! Con el puesto número 6, con un porcentaje del 7,9%, ¡Sólo pienso en ti! Puesto número 5, porcentaje 8,7%, ¡Un ramito de violetas! Puesto número 4, con un porcentaje del 9,1%, ¡Princesa! Y ahora un momentito, ¿eh? Un momentito, Patricia, todos ustedes tenemos que parar porque estamos ya muy cerquita del final. Tenemos que darle la importancia que tiene también al número 3 porque se ha quedado muy cerca. Es un tema espléndido. Tiene un 9,8% de porcentaje. Y estamos hablando de... ¡Corazón Partío! Bueno, bueno. Y ya está, ahora... Ahora, ahora, además, con apenas 300 votos de diferencia. Una tiene un 22%, otra tiene un 21,7%. Son dos canciones maravillosas. Estamos hablando de Mediterráneo, estamos hablando de Libre. Cualquiera podría haber ganado. Estamos enamoradas de ella. Se lo merecían las dos, pero... La que ha ganado nuestra mejor canción es... ¡Mediterráneo! La verdad es que ha sido una maravilla. Mediterráneo primera, libre, maravillosa canción. Segundo puesto en nuestra mejor canción. Y ahora, el mejor homenaje que podemos hacer a esta canción es escucharla tal como ha sido interpretada esta noche por Ana Belén. Maravillosa canción. Increíble versión. Maravillosa canción. Maravillosa canción. Maravillosa canción. Maravillosa canción. Maravillosa canción. Maravillosa canción.